Yo necesito que la gente escuche lo que el Banco de Alimentos necesita. Está pidiendo auxilio porque está la cosa muy mal y tenemos que ayudar a muchísima gente. Llegaros a los supermercados donde están colaborando con el Banco de Alimentos y hacer una donación. Se hace en caja cuando se esté pagando. Lo que ustedes puedan. Por favor, no olvidaros de que hay muchísima necesidad.